La soñada que puede tener en el medio de la paz del corazón De la tristeza que hay borradas en un camión Y los coloras de la tierra que a los en un trinco Por el redón, un alaba azul Con el sabor, si toda la vida se pone en un lugar Que la vida se pone en un lugar Y los coloras de la tierra que a los en un trinco Y los coloras de la tierra que a los en un trinco ¡Gracias!